En primer lugar, bueno, presentarnos. Estamos aquí alcaldes, alcaldesas de 34 municipios guiposcuanos, entre ellos Astigaraga, Legorreta, Segura, Ormaiztegui, Lezo, Aduna, Anoeta, Villabona, Irura, La Comunidad de Urolacosta, Guetaria, Azpeitia, Cestoa, Arsate, Vergara y Escoriata. Vamos a decir que Ainhoa es la alcaldesa de Lezo y yo soy Miquel, alcalde de Doñati. Estamos presentes los alcaldes de Guipúzcoa, de Bildu, que optaremos por el puerta a puerta como sistema de recogida de los residuos urbanos. Poblaciones grandes, Tolosa, Arsate, Vergara, Pasaya, Azpeitia, entre otros, y también municipios más pequeños como Legorreta, Escoriata, Villabona, Orio o Lascao. Representantes de 35 localidades con un claro objetivo de poner Guipúzcoa en el camino de residuo cero. Todas las guipúzcoanas y guipúzcoanos tenemos un problema con la gestión de los residuos, un grave problema. En las últimas décadas hemos tratado los residuos como basura, generándola sin control, recogiéndola mezclada y arrojándola a un agujero negro en algún valle, creyendo que esa era la solución. Hemos contaminado, hemos puesto en riesgo nuestra salud y hemos degradado el entorno de Guipúzcoa. Después nos han amenazado con una planta incineradora que, además de sus emisiones de gas contaminante, nos la vendían como la solución al problema de los vertederos. Sin embargo, esconden que la incineración también necesita de vertedero. Un vertedero para componentes tóxicos y peligrosos que da miedo. ¿Esto también es una solución? Mentira. Los alcaldes aquí reunidos no estamos preocupados porque creemos que la solución está en nuestras manos. Estamos seguros que entre todos solucionaremos el problema que nosotros hemos creado. Creemos en las ciudadanas y ciudadanos en las personas, en definitiva. En nuestros pueblos, entre todos, respetaremos la jerarquía sobre el tratamiento de residuos y daremos pasos para reducir, reutilizar y reciclar. Las guipuzcuanas y guipuzcuanos, las vascas y vascos en general, hemos demostrado que tenemos coraje para enfrentarnos a los retos. Somos un pueblo moderno, cuna de las cooperativas, con una gran red industrial. Hemos sabido mantener vivo la eusquera y la solidaridad está enraizada en nuestros valores. Nos sentimos ricos y nos sentimos ricos porque hemos sabido hacer las cosas bien y los alcaldes de Bildu, junto con nuestros ciudadanos, seguiremos haciendo las cosas bien. Sabiendo que se puede reciclar un 90% de nuestros residuos y en Guipuzcoa solamente se reciclan alrededor del 25%, estos 34 municipios tenemos claro que las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora han fracasado, que han sido estériles. Por ello, tomaremos todas las medidas necesarias para darle la vuelta a esta situación. Junto a las mancomunidades, pondremos en marcha en nuestras localidades campañas ambiciosas de compostaje dirigidas a familias, escuelas, restaurantes y fábricas de guipuzcua. Lo haremos bien. Como hacen los países más enxatos del mundo, apostaremos por el sistema de recogida puerta a puerta, en el que mejores resultados da. Así, anunciamos que, a partir de mañana, estos 34 municipios que albergan unos 250.000 habitantes, tomaremos en pleno la decisión de implantar el puerta a puerta, para hacerlo bien. Cuando nos presentamos a las elecciones, dijimos que construiríamos una guipuzcua nueva. Estamos en marcha. Estamos construyendo una guipuzcua limpia y saludable. Legorreta será el primer ayuntamiento de esta legislatura que decida, mediante pleno, recoger sus residuos puerta a puerta. Lo hará mañana, pero los demás iremos por detrás. Así, junto a los municipios que ya realizan este tipo de recogida, Usurvil, Hernani, Ollartzun y Anxuola, 300.000 guipuzcuanos y guipuzcuanas, estaremos dando una solución real al problema de residuos y lograremos que Guipuzcua sea territorio cero sabor.